Bueno, de todos modos es un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ya tenemos disponibles cuáles serán los juegos de Playstation Plus para julio y bueno, posiblemente muchos de vosotros ya veis varias decepciones, no son tampoco juegazos los que van a regalar esta vez en el Plus y bueno, básicamente para la Playstation 4 empezarán, bueno, todos los regalarán el 2 de julio y básicamente para Playstation 4 tendremos Towerfall Ascension y Strider básicamente son dos juegos, bueno, primero es un juego así indie y el otro pues es un juego así de scroll lateral y demás un juego que bueno, está en la demo en Playstation 4, lo podéis probar cuando queráis y bueno, no es un juego tampoco que me parezca una auténtica pasada Bueno, luego para Playstation 3 tendremos ya The Space 3, así como el juego más destacado de estos que van a regalar y Bessel, luego aparte de ello para Playstation Vita ya sabéis que son 2 para Playstation 4, 2 para Playstation 3 y 2 para Playstation Vita para Playstation Vita también tendremos Lego Batman 2 DC Super Heroes y Doki Doki Universe estos dos para Playstation Vita y como digo, pues todos los regalarán el 2 de julio bueno, tenéis imágenes y vídeos de estos juegos en la descripción, en el blog oficial del Playstation, de Playstation Plus y bueno, nada más, no sé, no sé qué os parecen estos juegos que van a regalar sé que a muchos de vosotros si no os gustan los juegos de scroll lateral, de puzzles y indies así pues seguramente lo vais a pasar mal y no creo que os interese mucho este mes, realmente a mí estos juegos pues los he jugado casi todos y bueno, no hay ninguno así que diga pues es pollita fina, no sé, no me llama mucho la atención este mes y es la primera vez en mucho tiempo, ¿no? que me pasa así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao